¡Suscríbete al canal! Y es hacer conciencia de la velocidad a la que transcurre el tiempo Y en consecuencia hacer que cada día valga la pena que todos los días sean productivos Y nos acerquemos más hacia el cumplimiento de nuestras metas Y por supuesto, en cada ocasión puedes aprovechar para compartir tu información de valor Que pueda ayudarte en diferentes áreas de tu vida, ¿de acuerdo? Y hoy quiero hablarte de un tema muy interesante que tiene que ver con en qué invertir ¿Ok? En qué invertir Mira, tengo la enorme fortuna de poder trabajar todos los días con emprendedores Y digo que tengo la enorme fortuna porque es algo que a mí me encanta El tema del emprendimiento y del liderazgo y de motivación, superación personal Marketing, negocios y demás Es algo que a mí me apasiona, me encanta Entonces por eso digo que tengo la enorme fortuna Y dentro de esta enorme fortuna pues me topo con mucha frecuencia Con la pregunta justamente de en qué invertir, ¿cierto? Luis, fíjate que tengo por ahí un dinerito ahorrado, esto, lo otro, etcétera, etcétera ¿En qué me recomendarías tú que lo invierta? Y la respuesta pues siempre va a ser la misma y es muy sencilla La respuesta siempre va a ser en conocimiento, en capacitación Es decir, inviértelo en ti, inviértelo aquí, ¿ok? Inviértelo aquí entre lo que tienes, inviértelo en lo que tienes entre las dos orejas, ¿cierto? Ahí, ahí hay que invertirlo ¿Por qué razón? Por algo muy sencillo, mira Cuando de pronto no sabes en qué invertir tu dinero Es porque todavía no tienes una perspectiva, no tienes un panorama, un horizonte Como para poder tomar una decisión Y por supuesto entre más conocimiento tienes Entre más capacitación has adquirido Entre más experiencias has adquirido Bueno, pues en ese mismo sentido Tienes mayores y mejores opciones para decidir Tienes ideas más claras, ¿ok? Tienes mejor definido tu propósito, tus metas, tus sueños Y en base a ello, entonces sí, puedes tomar mejores decisiones En algún video, de hecho creo que fue de los primeros Te mencionaba del tema de cómo tomar decisiones Y un factor clave que yo te mencionaba para esa toma de decisiones es A ver, esto que estoy a punto de hacer Me acerca o me aleja de mi propósito de vida ¿Cierto? Ese por ejemplo puede ser un criterio Sobre todo Me voy a ir a Ahora sí que a los que somos seres humanos De carne y hueso y de apiso ¿Verdad? O sea, emprendedores de apiso Un emprendedor de apiso Normalmente no es que diga Luis, tengo un millón de dólares ¿Cierto? En que lo invierto Ah, bueno, pues igual ya está Habla con un broker de la bolsa de valores de Nueva York Que ahorita, bueno, ya no se necesita ser broker Ahorita ya O vaya, no se necesita gran conocimiento Para eso Ya puedes iniciar desde 500 dólares ¿Cierto? E invertir en la bolsa de Nueva York Pero, bueno, tengo un millón de dólares Ah, bueno, pues habla con un especialista En fondos de inversión Para que te asesore y demás Pero me quiero ir a los emprendedores de apiso ¿Ok? Normalmente cuando nosotros decimos Tengo ahí un ahorrito para invertirlo Normalmente estamos hablando de Cantidades Que A lo mejor alcanzan No sé, para comprarte un carro Y te dices Bueno, ¿qué hago? ¿Me compro el carro? O mejor me compro O mejor monto un negocio ¿No? ¿En qué lo invierto? ¿Cierto? Entonces Un factor de decisión puede ser Este negocio que voy a hacer ¿Me acerca o me aleja de mi propósito de vida? ¿Cierto? Si me acerca, pues es buena opción Si no, pues no ¿Por qué te lo hablo así? Porque, insisto Cuando ya estamos hablando De millones Pues entonces a lo mejor Ya ni siquiera te pones a pensar Si esa inversión te va a acercar O alejarte de tu propósito de vida Es decir Si inviertes en En bienes raíces A lo mejor no tiene nada que ver Con tu propósito de vida Pero bueno Finalmente Pues es una inversión Para que te genere ganancias ¿Cierto? Y no tienes que ponerte a pensar Me acerca o me aleja Con mi propósito de vida Por eso Esa parte de inversión La quiero dejar un poquito de lado ¿Ok? Ahorita yo quiero Enfocarme A los emprendedores De a piso ¿Ok? Los que somos emprendedores De a piso Los que de pronto Por ejemplo Tenemos una racha De digo A mi me sucedió ¿No? Lo he platicado en otras ocasiones No tenía ni para comer Y de pronto Tuve la oportunidad De iniciar Un negocio De network marketing De redes de mercado En el que actualmente Estoy incursionando Y que gracias a Dios Me ha ido de maravilla ¿Cierto? Pero Pero en ese momento Era No era como ¿Qué hago? Me compro una casa Construyo departamentos Locales comerciales Salones de fiesta No era esto ¿Cierto? No era así ¿Compro un equipo de fútbol? No Claro que no Era Una cantidad mínima de dinero ¿Ok? Que en aquel entonces Se me hizo un mundo de dinero Porque no tenía ni para comer Entonces En ese sentido Lo primero que yo tengo que decirte Es Invierte en ti Invierte en conocimiento Y déjame decirte algo Si tienes la posibilidad De pagarlo Págalo ¿Ok? Si tienes la posibilidad De pagarlo Págalo La verdad es que Hay mucha información gratuita En YouTube En Google En Internet En general Ok La verdad es que Hay información gratuita Muy buena Ok De altísimo valor En Internet Sin embargo Si tienes la posibilidad De pagar Paga Porque cuando pagas Créeme Que si hay Es otro nivel O sea Si es otro nivel Ok Si tú tienes la posibilidad De pagar por capacitación Paga Pero si no Ok Pero si no Y no pasa nada No te preocupes No te agobies De bueno Si agobiate un poquito Por no tener dinero Para invertir en tu capacitación Si eso si es para pensarse Pero bueno Si en este momento No es tu caso Si en este momento Estás viviendo al día Ok Invierte tiempo Ok Invierte tiempo En tu capacitación Invierte en recursos gratuitos Internet Es una fuente Interminable Casi casi No casi infinita De información No toda la información Que hay en internet Es buena Por supuesto que no Pero yo te aseguro Que Si tú estás buscando Por ejemplo Temas como Negocios Cómo salir de deudas Cómo iniciar mi propio negocio Desde casa Cómo atraer más prospectos A través de internet Superación personal Motivación Liderazgo Yo te garantizo Ok Que toda esa información Que vas a obtener Gratuita Algo te deja Ok Algo te deja Te va a convertir En una mejor persona Aunque sea gratuita Porque es de muy buena calidad Si tú estás buscando Este tipo de información Vas a encontrar Información interesante Conocimiento realmente Que vale la pena Cuando me refiero A que de pronto En internet No hay la mejor información En todas las fuentes Pues es una realidad Pero cuando hablamos De temas Que tienen que ver Con superación personal Quiero Quiero salir del bache En el que estoy Quiero ser una mejor persona Etcétera Etcétera Por muy mala Que sea la información Que encuentres Es buena Así te lo digo Por muy mala Que sea la información Que encuentres Es buena De pronto vas a encontrar Información con mucha paja Con mucha información Que no te va a servir De mucho Etcétera Pero algo Pero algo te deja Algo tiene de bueno Ok Cuando tú buscas Información de este tipo No vas a encontrar Algo malo O sea Información mala No vas a encontrar Vas a encontrar Pura información buena Entonces Invierte en eso Ok Invierte en ti Invierte en tu mente Invierte en conocimiento Eso te va a dar opciones Te va a abrir la perspectiva Y te va a dar la claridad Para ahora sí decidir Por dónde empiezo ¿Cierto? Ahora Si tu caso es Luis yo ya quiero O sea A lo mejor Aquí voy a Tocar otro punto Que me parece muy interesante Y que puede ser tu caso Préstame mucha atención Conozco personas también Que han invertido ya Mucho tiempo Y también dinero En su entrenamiento En su capacitación Pero no están obteniendo Los resultados que deberían Personas con un potencial Tremendo Y puede ser tu caso Tienes un tremendo potencial Has invertido en capacitación Has invertido en talleres Seminarios Conferencias Libros Audiolibros Etcétera Ok Pero no estás obteniendo Los resultados que desearías obtener Mi recomendación Sería Ok Invierte en un modelo de negocio Donde ya haya un sistema ¿A qué tipo de modelo de negocio me refiero? Para ser como muy claro Si tienes un buen capital Invierte en una franquicia Por ejemplo En una franquicia puede ser una opción Pero Si me voy a los emprendedores de apiso Que normalmente No cuentan con un gran capital Pero si pueden comenzar En un modelo de negocio Donde existe Ya un sistema definido Y ese modelo de negocio Se llama Network Marketing Que es el que yo desarrollo Mercado en red ¿Cierto? Entonces Ese sería como mi siguiente recomendación O sea Si en este momento No sabes por dónde empezar Network Marketing Multinivel De pronto Hay gente que escucha la palabra Multinivel Y es Cruz Cruz No Multinivel No Eso es Fraude Eso es esto Esto es lo otro Pero pues sus resultados Dicen lo contrario Es más fraude El empleo en el que están Porque pues nomás No salen de lo mismo Entonces para empezar Cuando escuches la palabra Multinivel Ya quítate de la mente Si es que lo tienes Quítate de la mente Eso de Ay multinivel Fraude Ay no Son estafadores Pirámides Etcétera Etcétera Quítatelo O sea Ya Olvídalo O sea Eso ya ni siquiera Es tema de discusión No El multinivel Es un negociazo Y está comprobado Y nada de fraude Nada de nada ¿Sale? Entonces eso ya Ni siquiera Es para discutirlo Así que esa sería Como mi siguiente recomendación Ahora Es más Incluso Teniendo un gran capital Porque te decías Si tienes un buen capital Invierte en una franquicia Y si no Invierte en redes de mercadeo Pero incluso Teniendo un gran capital Invierte en redes de mercadeo Haz network marketing Aunque tengas Un buen dinero para invertir ¿Por qué digo esto? Porque cada vez Más Y más Y más Empresarios O profesionistas Muy exitosos A lo mejor no empresarios Pero muy exitosos En sus empleos Se están yendo al mundo Del network marketing Y déjame decirte Que están generando Grandísimos resultados Tremendos 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 resultados Entonces Tengas O no tengas Un gran capital Haz network marketing ¿Sale? Entonces Para empezar Invierte en tu capacitación Eso es básico Es fundamental Y Lo siguiente Invierte En un negocio Que tenga ya Un sistema Definido Y ese Modelo de negocio Para mi El mejor Se llama Network marketing O mercadeo en red O mercadeo de redes O marketing relacional O marketing multinivel O como lo quieras llamar Pero Haz ese tipo de negocios ¿De acuerdo? Listo 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 Bueno pues Espero que esta información Ha sido de valor para ti Te mando un abrazo Mi nombre es Luis Sosa Dios te bendiga Te invito a que le des like A este video Si te gustó Te invito a que lo compartas Si crees que esta información Puede ser de valor Para alguien más Y Te invito por supuesto Que te suscribas A mi canal de YouTube ¿De acuerdo? Ahora bien Si esta información Llega a ti Porque la encontraste En YouTube O porque de pronto Alguien la compartió En su muro de Facebook Etcétera Pues déjame decirte Que este tipo de videos O este tipo de información Se entrega todos los días A través de WhatsApp Mediante videos Si tu quieres recibir Esta información Totalmente gratis Todos los días Lo que tienes que hacer Es algo muy sencillo En este momento Esta aquí apareciendo En tu pantalla Un número telefónico Guárdalo Con el nombre que tu quieras Ponle 365 365 días de éxito Guárdalo con el nombre Que tu quieras Y una vez que lo guardes Vas a mandar un mensaje Por WhatsApp Y vas a colocar allí 365 tu nombre y apellido 365 nombre y apellido Y con esto Nosotros sabemos Que lo que necesitas Es justamente Ser agregado A esta lista de WhatsApp Te agregamos Y vas a estar recibiendo Información de valor Todos los días Directamente en tu teléfono celular ¿Sale? Entonces mándanos tu mensaje Con esto me despido Te mando un abrazo Mi nombre es Luis Sosa Dios te bendiga Te recuerdo Que no son las grandes hazañas Sino las pequeñas acciones diarias Hechas de manera constante Y consistente Las que determinarán tu éxito Un abrazo Bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!